El devocional de hoy está basado en el Salmo 46.10, donde dice, Estad quietos, no te pongas ansioso, y vas a conocer que yo soy Dios, y que seré honrado entre las naciones y gobernará con poder. Eso viene, vamos hacia el gobierno de Dios, aunque el mundo parece que va de un problema al otro, Dios en definitiva va a poner su gobierno en este mundo. Eso es lo que creemos los cristianos, que esta historia va a cambiar, que no te podés poner ansioso, tienes que saber, conocer que hay un Dios creador, omnipotente, poderoso, que va a ser justicia, y que a la larga la historia la va a terminar Él. Nadie va a gobernar en esta tierra sin consentimiento de Él. Él pone reyes y quita reyes, Él hace lo que Él quiere, y por eso lo adoramos y le honramos. Así que, quita la ansiedad y confía en el Señor.